Para ese cuento Perdió la vista y no ve, pero no dijo ni a Hay que ver para creer Anga, cambacaridad, ya tiene cincuenta y seis Perdió trabajo y mujer, pero no dijo ni a Habla, cambacaridad, contaca tú que el destino De ser pobre y correntino, te dejo tal como estás Grita, cambacaridad, toma este vaso de vino Y grita, soy argentino, que alguno te escuchará ¿Y ahora qué puede hacer? Anga, cambacaridad, contrecito sin mujer Sin trabajo y sin tener coraje pa' mendigar A ver, señor, dígame, de ser cambacaridad ¿Cómo haría pa' comer? ¿Cómo haría? Dígame, contésteme la verdad Habla, cambacaridad, contaca tú que el destino De ser pobre y correntino, te dejo tal como estás Grita, cambacaridad, toma este vaso de vino Y grita, soy argentino, que alguno te escuchará